Hoy los jóvenes nos reunimos para hacer este Viacrucis Digital y contar con todo su apoyo. Jesucristo antecedió con su ejemplo, predicó con la palabra y murió para conquistar la gracia. Hoy todos los jóvenes nos reunimos para realizar este Viacrucis Digital, para orar por todo el mundo. Oraremos por todas las víctimas que ha dejado la pandemia del coronavirus, el COVID-19, y por todas las familias que han tenido que sufrir el dolor de perder a sus seres queridos. Unimos nuestras voces para pedirle a Dios el don de la protección y de la salud. Y queremos también despertar en ustedes la solidaridad por los más necesitados. Revivamos la esperanza en Jesús, abracemos su cruz, y de esta forma abracemos todas las contrariedades del tiempo presente. Abandonemos por un instante nuestro afán de mi potencia y posesión, para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar en nosotros. Y esa es una invitación muy especial para que podamos aprovechar que estamos en casa, para que podamos aprovechar que el Señor nos está dando ese espacio, que está levantando nuevos altares y que sea nuestro hogar, templo del Espíritu Santo. Es la invitación de hoy para que nos unamos en oración, para que como familia nos unamos, sé si toda esta pandemia que está pasando en este mundo, para que como hijos de Dios podamos ser testimonio en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar. Seamos una iglesia doméstica, con nuestros padres, con nuestras familias. Unámonos en oración hoy más que nunca, para poder que la paz reine sobre nosotros, sobre el mundo entero. Entonces, aquí está, quedémonos en casa y oremos desde allí, para que esa llama del Espíritu Santo siga y abarque todos los corazones que hoy lo necesitan. Iniciemos este Santo Viacrucis Digital en compañía de todos los jóvenes que se unen desde sus redes sociales y celulares a esta actividad. Hola, soy Laura Giraldo, colombiana, periodista. Hola, soy María Pía, presentadora de Cambiando Mañas por mi San Pablo TV Radio. Soy colombiana y vivo aquí en Bogotá. Unámonos en oración y quedémonos en casa. Hola, soy Alejandro Forero, soy estudiante de comunicación, vivo en Colombia. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Espero estén bien. Hola, pues mi nombre es Juan Murillo, soy mexicano, radico en Virginia del Norte, Estados Unidos. Y bueno, al igual que cada uno de ustedes, aquí también seguimos en la cuarentena para poder salir adelante de esta propagación del coronavirus. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo casi de manera puntual es seguir las indicaciones del gobierno de manera local, estatal o federal. Estamos viviendo este momento tan especial para nosotros, los católicos, y este es un buen momento para demostrarle al mundo, pues, de que estamos unidos y todos unidos en oración saldremos adelante. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Los saludo desde Chile. Mi nombre es Luis Carlos Riaño, soy diácono católico y miembro de la Comunidad de Misioneros y Dentes. Hola, me llamo Carlos Velasco Riaño y soy mexicano. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, me llamo Mariana y soy de Venezuela. Quédate en casa, unido en oración. Hola, soy Simón Martínez, religioso de la Comunidad Salesiana y estudiante de Teología de la Universidad Pontificia Javeriana. Quédate en casa, numeral, unidos en oración. Hola, soy Saray Corrales de Costa Rica, estudiante de periodismo. Quédate en casa, unidos en oración. ¿Qué tal? Un saludo de gracia y paz para todos ustedes. Mi nombre es José Miguel Villaverde, soy peruano y religioso paulino actualmente emisionando en el Paraguay. Tengo dos cositas para decirte, para recordarte. Que en primer lugar, quédate en casa. Y en segundo lugar, que estamos juntos en la oración. Hola, soy Justine de Colombia, nebóloga y filósofa para el servicio de Dios y de mis hermanos. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, soy Diego, permanezcamos en casa, unidos en oración. Mi nombre es Leidy Cobo, soy colombiano y de profesión comunicadora social y periodista. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Forero, soy de Colombia y soy religioso de la Sociedad de San Pablo. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, soy Yoner Diagranado del municipio de Palmar de Varela, Atlántico, en Colombia. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, soy Sebastián, seminarista vicentino. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, me llamo Gerson Fabián de Vina Ariza, soy de Colombia, soy religioso de la Sociedad de San Pablo. Quédate en casa, unidos en oración. Hola, soy Jason Cortés, soy de Colombia, seminarista en una diócesis canadiense. Recuerda, quédate en casa, unidos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra débil esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. Propongo, finalmente, no volver a pecar. Y confío por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 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 El pan y el batir. Desde entonces no he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la panca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Desde entonces no he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la panca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús, siendo inocente, acepta por la gloria de Dios y la paz entre los hombres la injusta sentencia de muerte pronunciada contra él por Pilato. Pedimos en esta estación por todas las personas que están sufriendo debido a las enfermedades, en especialmente de la pandemia, el coronavirus. Somos frágiles. Estamos expuestos a virus, enfermedades, pecados, peligros. Es la condena de nuestra limitación y debilidad humana. Que ojalá asumamos esta condición de fragilidad que nos identifica. Recuerda que no somos dioses. Somos de carne y hueso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo. Jesús carga la cruz sobre sus hombros. Jesús, Maestro, nos invita. Quien quiera venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta parte, en esta segunda estación, pedimos por todas las autoridades políticas y sanitarias que tienen la responsabilidad de gestionar la crisis del coronavirus. buscando el bien común de la sociedad. Les toca cargar a sus espaldas la cruz de velar por la salud de las personas. Que Dios les ilumine, les guíe en la toma de decisiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz bendiste al mundo. Jesús, quebrantado por la agonía de Getsemaní, martirizado por la flagelación y la coronación de espinas, acostado por el ayuno, cae por primera vez bajo el enorme peso de la cruz. Pidamos en esta estación para que no caigamos en la tentación de la frivolidad, de no tomarnos en serio las recomendaciones que nos hacen para evitar posibles contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y la salud de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dando que te quedes en casa, orando con nosotros, y esta vez contemplando el Viacrucis. Nos corresponde la cuarta estación. La cuarta estación es Jesús se encuentra con su mamá, María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Jesús con la cruz a cuestas se encuentra con su mamá, ella destrozada, porque le traspasa el alma una espada de dolor. Unidos están al mismo dolor, el corazón de Jesús y el corazón de María. En este encuentro maravilloso, nos damos cuenta de ese amor de la mamá, de ese amor que María le profesó a Jesús hasta el último momento, que lo acompañó. Por eso pidámosle a ella que también nos dé esa fortaleza, que interceda por nosotros, para que tantos profesionales que velan por nuestra salud en estos momentos y por el bienestar de Colombia y del mundo entero, se fortalezcan y ella también interceda para que tengan la sabiduría de saber cómo llevar este momento tan difícil para todos. Corazón de Jesús y de María, concedenos la gracia de amarlos, de imitarlos, siempre que nuestro corazón esté unido con el corazón de Jesús y de María, para que no tengamos miedo, para que sepamos que nunca vamos a estar solos. Así como ellos iban en ese camino, en ese diacrucis, en ese dolor, sabían que había algo más allá, que era la resurrección, la redención. Nosotros estamos pasando en estos momentos también por una tribulación muy grande, pero tenemos a Jesús y tenemos a María y eso nos tiene que dar una confianza de que por más tribulados que se encuentre el tiempo en estos momentos, vamos a salir adelante porque los tenemos a ellos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que lo que nosotros digamos, hagamos y pensemos sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por compartir conmigo esta cuarta estación. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reiniste al mundo. Habiendo encontrado a un hombre de sirene, los judíos con simulada compasión lo obligan a llevar la cruz detrás de Jesús. Pidamos en esta quinta estación por los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, por todo el personal de los hospitales, que son los sireneos que ayudan a los enfermos. Que Dios los proteja, los cuide, les dé fortalece y los ayude en estos momentos difíciles que vivimos. Que la gracia nunca les falte y que siempre tenga la protección de Dios para ellos y para sus familias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz, bendiciste al mundo. Movida a la compasión, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Él la premia imprimiendo sus facciones en el lienzo. Pidamos en esta estación por las personas que de manera altruista se solidarizan, aportan su tiempo y sus dones para aliviar tantas necesidades como acarrea una situación como esta. Aprendamos también a estar siempre al lado de los que sufren, sin estigmatizar a nadie. Jesús imprime en mí y en todas las personas reparadoras las actitudes de tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos perden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Nuevamente, plaquea las fuerzas de Jesús y Él, hecho oprobio de los hombres y desecho de la plebe, cae por segunda vez bajo la cruz. Pidamos en esta estación para que no caigamos en el miedo, en la histeria, en la desesperanza que no conducen a nada. Que el Señor nos dé serenidad para afrontar esta situación de emergencia que nos toca vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario sufriendo pánvaros de cruz sobre su espalda ya cuando le está no puede caminar. no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar. No puede avanzar se escucha solo un grito levántate maldito no puede ser maldito a aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale al Señor perdónale sus faltas no olvide su actuación de ellos ten compasión octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo seguía a Jesús una gran muchedumbre y muchas mujeres que lloraban por él a estas les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí sino por ustedes y por sus hijos pidamos en esta estación por todos los creyentes que en estos días rezamos para que Dios aparte del mundo esté mal del coronavirus que Dios escuche y atienda nuestras oraciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entonces en este caso nos tocó ser parte del Viacrucis y llevar a cabo la novena estación novena estación Jesús cae por tercera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos Jesús cae por tercera vez bajo la cruz porque nuestra obstinación nos llevó a repetir los pecados Mateo 11 28 29 pidamos en esta estación por quienes sufren los daños colaterales de esta crisis de un modo especial por los empresarios que ven peligrar su medio subsistencial y por nosotros los obreros que como consecuencia nos quedamos sin trabajo que pronto todo pueda volver a la normalidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno espero que estén bien que Dios los bendiga y mantengámonos unidos en camino hacia el Calvario con el Señor y con Él saldremos adelante y saldremos de esta situación que Dios los bendiga adiós décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo llegado al Calvario Jesús es despojado de sus vestiduras y le dan a beber el vino mezclado con hiel pidamos en esta estación por los investigadores que buscan un remedio de curación eficaz para que sus trabajos pronto puedan dar fruto Señor Jesús queremos buscarte únicamente a ti suma y eterna felicidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Continuamos con el Viacruci décima primera estación Jesús es crucificado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo los verdugos clavan en la cruz al Hijo de Dios que sufre terribles dolores bajo la mirada de su afligida madre pidamos en esta estación por aquellas personas que ya guardan la cuarentena sobre todo por aquellas personas que ya están contagiadas que el Señor nos dé la paciencia y que en este tiempo nos sirva de provecho para reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre todo por la necesidad que tenemos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decimosegunda estación Jesús muere en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús dando un fuerte grito dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró pidamos en esta estación por todos los que han fallecido debido a la pandemia del coronavirus para que Dios los acoja en el cielo donde ya no hay enfermedad ni luto ni dolor la muerte de Jesús se renueva diariamente sobre nuestros altares cuando celebramos la Eucaristía valoremos el esfuerzo de tantos sacerdotes que llevan la Santa Misa a las redes sociales como espacio de comunicación y salvación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decimotercera estación María recibe en sus brazos el cuerpo de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimice al mundo María la madre dolorosa recibe en sus brazos al Hijo bajado de la cruz pidamos en esta estación por todos los familiares de quienes han padecido o están padeciendo la enfermedad del coronavirus para que el Señor les acompañe y fortalezca en medio de la situación familiar que están viviendo Virgen María acéptame como hijo e hija acompáñame en la vida asísteme cada día especialmente en la hora de mi muerte Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decimocuarta estación Jesús es sepultado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo el cuerpo de Jesús ungido con aromas es llevado al sepulcro Jesús había hablado anunciando su pasión miren estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo condenarán a muerte pidamos en esta estación para que aprendamos a asumir tantas realidades dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida incluida esta pandemia por el coronavirus el Papa Francisco nos invita a que reavivemos la esperanza en Jesús y abracemos su cruz para animarnos a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente Señor has dado tu vida por nosotros ofreciéndote como víctima quiero seguirte donde tú me llames para cooperar en tu obra de salvación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora nos vamos a unir todos juntos a esta bella oración oración a Jesús por la salud de nuestros pueblos Señor Jesús Salvador del mundo esperanza que nunca nos defraudas ten piedad de nosotros y líbranos de todo mal te rogamos que venzas el flagelo de este virus que se va difundiendo que sanes a los enfermos y cuides de los sanos que protejas a quienes trabajan por la salud de todos nosotros muéstranos tu rostro de misericordia y sálvanos por tu gran amor te lo pedimos por intercepción de María Madre tuya y nuestra que con fidelidad nos acompaña tú que vis y reinas por los siglos de los siglos amén Cuánto ha esperado este momento Cuánto ha esperado que vinieras a mí Cuánto ha esperado que me hablaras Cuánto ha esperado que estuvieras así yo sé bien lo que has sufrido sé también porque has llorado yo sé bien lo que has vivido pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande cruz fue por ti fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo como yo pues nadie te ama como yo esa es mi más grande cruz nadie te ama como yo yo sé bien lo que me dices aunque a veces no me hablas yo sé bien lo que tú sientes aunque tú no lo compartas yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre he ido algunas veces te he cargado he sido tu mejor amigo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo como yo como yo como yo me como yo como yo me como yo